El esmalte es una capa protectora que le confiere la dureza y la resistencia al diente y que cubre toda la superficie de todos los dientes. El desgaste es la pérdida de la capa del esmalte ya sea por factores físicos, químicos o hereditarios. A esto también se le suman malos hábitos en la vida diaria. Por ejemplo, consumir muchos alimentos ácidos que van causando como la erosión del esmalte, debilitándolo y permitiendo que hayan presencia de síntomas que afecten como la salud dental. También un cepillado muy fuerte o de una forma incorrecta o problemas orales, por ejemplo, como el bruxismo pueden generar desgaste del esmalte dental. Aquí algunas recomendaciones. Lo ideal, siempre como les digo, es visitar al odontólogo una o dos veces al año porque hay veces que el desgaste no se ve hasta que ya está, o el paciente no lo percibe hasta que ya es muy profundo. Hay veces cuando el desgaste está iniciando todavía no hay síntomas, pero puede presentar cuando ya el esmalte está más desgastado, puede presentar sensibilidad al consumir alimentos fríos, calientes o ácidos. Gracias. 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 Gracias.